hola amigos del arte hoy aprenderemos a descomponer un cubo en 27 cubitos del mismo tamaño qué es lo que vamos a hacer trazo una línea esta va a ser mi línea de tierra ya y vamos a dar un ángulo nos colocamos acá un ángulo de 30 grados colocamos aquí 00 y 90 va a estar marcado aquí 30 grados aquí y 30 grados acá trazamos una línea cualquiera una línea y acá también otra línea de 30 grados ya le hemos trazado la línea de 30 grados una vez que hayas trazado vamos a poner 30 grados y 30 grados si esa línea lo vamos a dar un espacio de 9 centímetros 9 centímetros hasta aquí y 9 centímetros hasta aquí ya 9 centímetros y acá en esta línea en esta línea que lo vamos a remarcar vamos anglos anglos de 90 grados tras una línea recta vertical que esta línea recta debemos duplicar el tamaño si es 9 centímetros la mitad 9 no y otra vez debo elevar 9 centímetros si 9 centímetros estamos duplicando 9 y 9 9 y 9 centímetros ya hemos duplicado ahora colocamos nuestras escuadras y anglos de 90 si anglos de 90 vengo a buscar el centímetro 9 subo 9 centímetros también 9 centímetros vengo acá el otro esta es línea de tierra y no se mueve esa regla para nada subo busco otros 9 centímetros si 9 centímetros ya lo tenemos 9 9 9 9 9 y vamos a fraccionar a 3 centímetros 3 centímetros 3 centímetros 3 centímetros 3 centímetros de 3 en 3 3 y 3 centímetros lo mismo a los costados 3 centímetros 3 3 y 3 centímetros 3 centímetros 3 suave también de 3 en 3 3 3 3 y 3 y 3 centímetros y al final el otro costado a 3 centímetros también 3 3 y 3 centímetros ya la has llevado a 3 centímetros si una Una vez que hemos fraccionado a 3 centímetros, usamos las dos, las escuadras, y acomodamos. Ángulos de 90. Estoy acomodando mi ángulo. Es muy importante que esté sobre la línea, y esta regla no se mueve para nada. La que se va a mover es esta. Busco. Al primer 3 centímetros, se une. De extremo a extremo. 3 centímetros. De extremo a extremo, unimos. Vengo al otro. Si ya no alcanzas tus reglas, recorres un poco más, y acomodas otra vez el ángulo, y subes otra vez 3 centímetros. Tema marcado ahí. Subo, a buscar otra vez 3 centímetros. 3 centímetros. Marcamos los 3, acomodamos bien, y marco mis 3 centímetros. Y no alcanza mi regla, sigo marcando los 3 centímetros. 3 centímetros. Y hasta el final, 3 centímetros. Ya hemos hecho ese lado, cambiamos de lugar, cambiamos de lugar, ángulos, al otro extremo. Ya, acomodamos. Hemos trazado estas líneas, y ahora que hemos que acomodar esto, de esta forma. Acomodo mi escuada. Vengo acá, verifico si está del mismo tamaño sobre el ángulo de 30 grados. Sobre esta línea, estas reglas de aquí no se mueven. Recoso, busco, marco. Busco el ángulo, y lo marco. Vamos al siguiente, no alcanza mis reglas, recoso, otra vez verifico, vengo, y marco. Vengo al otro lado, verifico también, está correcto, marco. Y el otro, marco también. Y no alcanza mis reglas, entonces verifico, recoso un poquito, y marco. Si te fijas, yo ya los tengo, parte del cubo. Pero, me falta elevar, los 3 centímetros que me pide. 1, y de esta forma, tenemos, y marco a completar. Ahora, tengo, los 37 cubitos, los 27 cubos del mismo tamaño. 27 cubos del mismo tamaño. Para diferenciar los planos, me voy a poner, lo vamos a pintar de un solo color, para que puedas ver, diferenciar los planos. Después, vamos a ir descomponiendo. Ya tengo, ya tengo, ya tengo 27 cubos del mismo tamaño. Listo, tengo un lado del plano, de la cara, del cubo, y al otro lado, lo mismo. Ya tengo, ya tengo el cubo en sí. Ya, pero dentro de ese cubo, tengo 27 cubitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Lo multiplicas por tres, y tenemos los 27 cubos del mismo tamaño. Sí, tú puedes cambiar de diferentes colores. Ya está. Esta es la descomposición del cubo. En 27 cubitos del ejercicio. Espero que te haya gustado este ejercicio. No te olvides suscribirte a las clases de arte con Marcelo Bascopé. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.